Hola amigos, hoy os saludo desde una de las entradas para hacer la senda verde, que es desde donde me encuentro en estos momentos. Uno de los accesos también parten desde aquí, desde el Pazo de Rubianes. Pazo de Rubianes, que el acceso lo coges en la carretera que va a Villagracía-Pontevedra, en Rubianes hay un cruce, te metes y vienes hasta aquí y de donde estoy ahora en estos momentos es donde parte una de las entradas para hacer la ruta. Vemos en las imágenes la entrada de Pazo de Rubianes y hay coches aquí de gente que viene a disfrutar un poco del paisaje. Y bueno amigos, yo voy a coger la bicicleta y me voy a la ruta, a hacer unos kilómetros. Vamos para allá. Chao amigos. Chau. 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 Bueno, pues tenemos que hacer aquí un alto en el camino porque después del apeadero de Rubianes, pues nos hemos encontrado con esto que han puesto últimamente, porque la última vez que vine a grabar no estaban estos bancos, estupendos, las mesas allí y bueno, y tapaos por si llueve. Está fabuloso, estas mejoras que le están añadiendo a la ruta. Estas mesitas aquí para tomar un tente en pie, como se puede ver en las imágenes, para tomar un tente en pie. Y bueno, tenemos también un aparcamiento para dejar las bicicletas. Yo he dejado allá mi bici, como se ven las imágenes. Y bueno, pues mereció este alto aquí en el camino para que quede constancia de que se está terminando con los últimos retoques la ruta y está quedando francamente bien. Con los bancos, unas mesas ahí para hacer una parada, tomar unos bocatas. Y luego también está encima lo que es el viaducto de la circunvalación, que en caso de que llueva, pues puedes estar aquí refugiado de la lluvia. Unas imágenes aquí de mi bicicleta, en este aparcamiento, muy chulo. Están dejando unos retoques que le faltaban. En su día, cuando vine a grabar, no estaba esto que estoy yo ahora enseñando en las imágenes. Y bueno, amigos, pues voy a coger lo que es la bicicleta y voy a continuar, que voy a ir hasta el puente, a ver cómo van las obras de rehabilitación del puente sobre el río Uña. Así que vamos allá, amigos. ¡Gracias! 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 Y no sé yo ahora los nombres, pero nuevos puentes de envergadura en varios países del mundo como podéis ver las imágenes que construyeron los ingleses hace 122 años y está impecable, impolutamente con una mampostería que vamos es que mirar cómo están las piedras la piedra colocada que si es otro hace esto de cemento cuadrado y al caray esto no esto tiene su cosa porque todas las piedras todas como se ve en las imágenes las piedras todas bien trabajada la curva queda la piedra que podría haber hecho haberlo hecho esto cuadrado y no lo han construido dándole forma y gusto y estilo en estilo inglés y con estos detalles aquí en estos cuadrados de piedra que le dan lo que es finura al puente que le dan estilo clase y mirar qué uniones metálicas y con basculante porque hay como hay un tiene una especie de basculante seguramente para cuando es la dilatación con el calor y cogemos otra nueva toma del puente el puente que atraviesa el río humia que en su día circulaba el tren en la línea villagarcía pontevedra como se ve en las imágenes el río humia que no tiene mucho caudal porque bueno estamos a final de septiembre de 2020 no tiene mucho caudal y bueno el río humia que que nace cerca de la aldea de raigosa en los municipios de forcarei y la estrada una aldea cerca de la raigosa y que bueno que desemboca también en la localidad de ponte de abarca desemboca el río humia en el municipio de cambados en la localidad de ponte de abarca municipio de cambados donde desemboca el río humia este río que es el que tenemos en las imágenes y justo encima lo que es el puente el puente por donde circulaba en su día el tren el tren circulaba por este este puente que tiene una construcción impresionante toda remachada ostras que se cayó un árbol allí ostras estamos grabando y se acaba de caer un árbol allí o tronzado sí increíble sí increíble y bueno que decimos del puente que impresionante porque es que no tiene ninguna soldadura va todo remachado porque el remache aguanta la corrosión y el paso del tiempo así que amigos nada más vamos a continuar y ahora ya tenemos que regresar para el punto de inicio que es vía garcía de rosa porque no no sé no hay forma de atravesar el puente el río y nos vamos para vía garcía de rosa amigos en cuanto ya esté terminado el puente lo cruzaremos iremos hasta la azucarera y hasta portas y haremos un nuevo reportaje más detallado de la zona y bueno amigos espero que os guste estas imágenes que estoy tomando ahora para todos vosotros estas imágenes de este magnífico y espectacular puente puente sobre el río humia puente que construyeron los ingleses hace 122 años y está como si lo hubiesen construido ahora mismo con unos detalles de construcción y una calidad fuera de serie fuera de serie para aquellos tiempos hace 122 años construir un puente de esta envergadura y lo construyeron los ingleses que una empresa que hizo grandes obras en todo el mundo la grasa una empresa potente inglesa que hizo grandes puentes en todo el mundo y que aún hoy en día están funcionando y funcionando así que amigos con estas imágenes hoy domingo nos despidimos nos despidimos me despido de todos vosotros desde aquí desde el puente que atraviesa el río humia y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.